Educación a distancia en la universidad nuestra viene trabajando todas las facultades desde el año pasado, comienzo del año. En realidad es un paso que nosotros tenemos que cumplir a nivel de Secretaría de Política Universitaria para ser evaluado el plan y ser acreditado. Nosotros entramos en una instancia de acreditación a través de la CONIAO de Educación a Distancia. Interesante porque se generan las contradicciones que tenemos como sistema sobre la educación a distancia y lo presencial. Estuvo interesante las propuestas o las visiones que tiene cada uno de los consejeros en el ámbito del Consejo Superior. Evidentemente, como yo cerré el Consejo Superior, el sistema educativo va a ser atravesado por la educación a distancia y deberemos tratar de que tengamos claro que la educación a distancia de ninguna manera significa un vaciamiento del sistema presencial en el ámbito de la universidad.